Se supervisa el desalojo de los ambulantes por parte del director de la policía del cual está supervisando la presencia de cientos de policías postrados en las calles del centro histórico para supervisar que los ambulantes ya no se puedan instalar. En esta mañana no se ha presentado ningún condado de violencia ante ambulantes o autoridades. Para El Sol de Puebla, reporta Javier Pérez.